Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche sea un día de amor, de conciliación, de encuentro, de reconciliación, que sea algo bello, de alegría, de felicidad, a todos les deseamos eso, que sea también un día para la solidaridad, la fraternidad con los que sufren, con los enfermos, con los familiares que están padeciendo por la pérdida de sus familiares cercanos, por los que están enfermos, desaparecidos, los humildes, los pobres, los que están en situación de abandono, niñas, niños, mujeres, huérfanos, a todos, a todos nuestra solidaridad, nuestro abrazo fraterno y que se pase bien el día de hoy, la noche de hoy. Nosotros vamos a procurar seguir trabajando para garantizar la felicidad del pueblo. Esa es la función principal del gobierno, que se logre la felicidad. A veces no es posible, duele mucho cuando hay desgracias, cuando hay pérdidas de vidas, cuando hay tristeza. Pero bueno, no dejar de luchar por la felicidad de todos los mexicanos.